Bienvenidos a esta nueva etapa de Pregúntale a Lorena, con esta su anfitriona, Lorena Valenzuela de Fernández, donde el próximo martes a las 9 de la noche, compartiremos un hermoso testimonio celebrando a todas ustedes mamitas, con nuestra amada hermana Elaine Enríquez, fundadora y CEO de One Vision Ministry y OVM Radio y Televisión. Gracias Lorena, están todos invitados a celebrar este bello programa con su nueva temporada y vamos a estar celebrando el Día de las Madres. Sí mamá, vamos a celebrar juntos.